y señores ya estamos en los Estados Unidos de América y comenzamos por nuestra maravillosa ciudad de Miami ciudad a la que cada día le tengo más cariño más ternura y más amor bueno pues en Miami les anuncio además de que viene ya el festival de cine de Miami donde va a estar la película plantada donde va a estar el día 5 la presentación del documental Patri Vida que nadie se puede perder entren a la página del festival reserven las entradas ya yo tengo mis invitaciones vamos a estar allí junto a mi gran amiga Beatriz Luengo yo tú él todo el mundo vibrando de una manera que te estoy hablando yo yo sé diferenciar entre una cosa ordinaria y una cosa extraordinaria ese documental es algo extraordinario ese documental va a cambiar cosas ese documental va a reactivar la lucha te lo digo sinceramente que a veces uno necesita materiales como esto el mismo impulso que dio la canción pero multiplicado en este documental que se va a exhibir el día 5 en el festival de Miami y usted ya espero que tenga todo el mundo las entradas entonces bueno además de todas esas cosas maravillosas que hay en Miami viene el Miami International Bot Show 2023 esto es un evento impresionante que se hace una vez al año en nuestro en nuestra comunidad en esta ciudad maravillosa llena de desarrollo de prosperidad y se dan cita a personas del planeta entero amantes del mar de los botes de los yates de los barcos de pesca de la diversión de las nuevas tecnologías que traen incluidos los nuevos equipos para divertirse dentro del mar todos los países donde se disfruta la libertad de ir a las costas a las islas a mar abierto a pescar a bailar a divertirse celebramos esta maravillosa exposición mire esto y me quieren impresionar a mí con que se está haciendo bloque en una micro industria de Pinar del Río no señor esto es lo que debiera pasar en Cuba a la altura de este año de este siglo debiera ser en La Habana estas grandes exposiciones mundiales que atraen a miles y a miles de turistas del mundo entero qué cosa es eso de que una un molino para moler yuca para hacer pan qué cosa es eso de que ahora entonces vamos a hacer una galleta de jengibre no chico ahí debía estarse exhibiendo en Cuba la última tecnología de aviación de carros eléctricos de de señores por Dios y Cuba tuvo primero se exhibió la televisión la radio el telégrafo el ferrocarril la luz eléctrica los aire acondicionado las mejores modas los mejores carros para que hemos quedado Dios mío por culpa del comunismo mira qué cosa tan bonita en Miami así que pronto del 15 al 19 ya empezó hoy ya empezó hoy este evento que trae a lo más grande de la tecnología de Alemania de Canadá de Estados Unidos de todo eso y todo eso para la diversión de la familia para que un plomero un jardinero un productor es una persona que trabaja en este país pueda coger a su novia montarla en el carro y vamos a ver barco vamos a ver ya te lo más yo no me compro el yate pero lo disfruto camino por todo aquello veo lo que hay me inspiro y digo coño yo voy a luchar por esto ahí 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 óigame y el que no se compró un yate de mil pies se compra un barquito que lo compran mis amigos jardineros mira Jordan toda la vida lo que ha hecho es jardinería y se compró de paquete nuevo de paquete un día mira un barquito como es y anda con su familia y con todos sus hijos que es un tren el que más hubiera escoger ahí en la bahía de Miami entonces señores para todos los bolsillos y para todas las personas hay una oportunidad y un lugar en el mundo de pasarla bien esto es lo que queremos que sea Cuba puntero líder que deje de ser ano y se convierta en frente de América Latina y del mundo así que ya saben nos vamos por ahí yo soy fanático de los barcos tuve que vender los míos para enderezar la finca pero pronto vaya pronto como dentro de un año aspiro a comprarme otro barquito porque a mí sí me gusta ya las niñas van a estar un poquito más durita salir a navegar bueno la casa blanca revera que son los tres objetos voladores derribados sin brindar demasiada información ahí más o menos ya dijeron de qué se trataba vamos a ver banca dijo que los tres objetos voladores no identificados y derribados en América del norte son artefactos o globos de uso comercial o de investigación y que son inofensivos el portavoz del consejo nacional de seguridad dijo que es un informe preliminar el gobierno gastó 2.4 millones de dólares para derribar los tres objetos y el globo espía chino que se supo tenía piezas electrónicas y sensores bueno pues el globo chino el primero que derribaron si tenía equipamiento capaz de colectar información de hacer espionaje dice el gobierno de biden que los demás equipos derribados a los que le lanzaron misiles de medio millón de dólares pues no eran artefactos militares eran globos de investigación etcétera pero no dicen de quién de quién es quién los puso ahí que están investigando arriba de los estados unidos entonces sigue la interrogante porque nunca la información la dan completa esta gente siempre te dan la puntica y luego está el iceberg que usted no ve por debajo del agua en como dice la letra del nuevo tema de la diosa si quieres verme la ven por debajo del agua está duro el nuevo tema de la diosa está duro 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 bueno marco rubio sigue solicitando como su cargo lo indica representando a la florida sigue solicitando información sobre estos objetos voladores año pasado hubo más de 117 ocasiones en cual se vieron cosas volando sobre los eeuu sólo no hay explicación muchos de ellos son exactamente igual que lo que se habló este fin de semana la única diferencia que este fin de semana por primera vez vimos que tres fueron derribados así que lo importante es enfocarnos en lo que está pasando esto se trata de objetos que están sobre áreas restringidas del país que posiblemente son un peligro a la aviación de este país y que hay que entender más sobre ello y tomarlo en serio me avisan de que hay un cambio de radares la tecnología de radares de los eeuu creo que el año pasado en el cambio para este año se adoptó una nueva actualización porque el sistema de radares antiguos que había captaba objetos de mayor masa volumen y velocidad y por tanto gran parte de los objetos que volaban sobre los eeuu a no ser que usted tuviera estuviera en el avión y lo viera y los radares no lo captaban con nitidez ahora los radares del año 2023 lo ven todo 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 tú estás en un baby baby shower y un globo con él y o esto sale volando para arriba y sale en el radar ahí y el comando sur se entera entonces como dice mi amigo marco el año pasado fueron miles de objetos entonces ahora bueno porque ahora porque ahora si están a la vista de todos los mecanismos de seguridad pero yo sigo con mis information mis information no es una información bonita como mis universos no mis information es que te están diciendo no son inofensivos los globos pero de quién son quién los puso ahí de dónde vienen a dónde van cuál es su objetivo pero te están hablando de los otros tres que derribaron el de lagurón el de alaska y el de allá por canadá el de china era otra cosa totalmente diferente ese si venía cargadito cargadito de la última tecnología entonces bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa en miami detiene a un empresario de origen venezolano por el asesinato del presidente de haití que usted sabe que ocurrió el año pasado a principio si mal no recuerdo aquí dimos toda la información el recorrido recuerden que la casa del presidente de haití fue asaltada por un comando internacional había gente de colombia de otros países y bueno actuaron en complicidad al parecer con autoridades de haití asesinaron al presidente e hirieron de gravedad a la esposa del presidente que fue atendida de emergencia en un hospital aquí en miami esa investigación ha continuado y hay arresto aquí en miami de una persona que al parecer está implicada en esto vamos a ver presidente pues haitiano fue uno de los más polémicos de la historia de haití y su asesinato sólo trajo más inestabilidad a la nación hoy el fiscal federal de eeuu en miami anunció los arrestos de cuatro hombres de la florida acusados de planear este asesinato y como nos dice ahora en acuerdo el plan se originó aquí mismo en el sur de la florida buenas tardes licet según el caso presentado aquí por la fiscalía federal dos acusados son los dueños de una compañía de seguridad con sede en doral city you que reclutó a unos 20 soldados colombianos retirados y los otros dos acusados ayudaron a planear y financiar el operativo para asesinar al presidente de haití con la larga historia de terremotos huracanes y violencia no hay que ser haitiano para sentir nuestro dolor y esas personas no quisieron ir a haití para ayudar si no se aprovecharon de esta vulnerabilidad dijo el primer fiscal federal haitiano americano de eeuu marco la pointe anunció los arrestos de otras cuatro personas en el caso del asesinato del presidente haití jovenel moiz durante un atentado en su residencia el 7 de julio del 2021 son las personas que son responsables por esto lo que organizaron y lo planearon afirmó y mucho ocurrió en la florida donde arrestaron arcángel ortiz colombiano de 50 años antonio intriago venezolano de 59 años ambos residentes de miami walter 20 milla de 54 residente de western y frederick bergman de 64 años de tampa según el encauzamiento ortiz intriago son los dueños de empresas de seguridad y de financiamiento que buscaban desituir al presidente haitiano y reemplazarlo con el plan entonces progresó de removerlo a la fuerza asesinarlo dice y en julio del 2021 desde el sur de la florida dirigieron a los colombianos que participaron en el asesinato ese día moiz recibió 12 balazos la primera dama martina moiz resultó herida y recibió tratamiento en miami se recuperó de sus heridas 40 sospechosos han sido arrestados en haití incluyendo 18 colombianos que siguen presos en cárceles haitianas bueno ya usted ve porque hay que cuidar la comunidad porque ex militares y personas de muchos lugares del mundo que se asientan acá hay que también se quedar bien de cerca cuáles son sus objetivos cuáles son sus intenciones y usted ve lo que sucede cuando desde los eeuu se pretende de manera armada irrumpir en otros países haití es un país donde es muy cuestionable todos los gobiernos que han pasado por allí cada uno es más corrupto que el otro es un país con una gran desestabilización es un país que usted puede entender pensar creer que usted puede o quiere o le conviene arreglar el país y desde aquí de la florida usted dice bueno aquí lo que hay que hacer es hacer esto otro pero es que la ley americana prohíbe rotundamente esto y tarde o temprano sucede lo que está sucediendo ya estaban presos del primer día en una operación conjunta entre eeuu y haití de hecho eeuu estuvo en todo momento asistiendo porque es un desastre lo que hay no puedes confiar ni en los ministros ni los viceministros ni en nadie yo diría que eeuu lideró eso y capturaron a los implicados materiales que faltaba llegar a los de la idea a los que se le ocurrió a los que pusieron en la plata y acaban de producirse ayer los arrestos de los autores intelectuales de este magnicidio así que nada todo el que necesite leer lea aprender aprenda y dicen que la gente inteligente aprende de los errores de los otros la gente bruta solo de los propios cada cual vea como como es la cosa pero aquí está como es la cosa en los estados unidos laterale